Querida Kiwi, buenas noches ¡Ay! ¡Me voló! Perdón, la... La polilla voló Cerca de mí Ok, ¿qué requisitos pides Para casarse contigo? ¡Ah! Yo soy muy joven para casarme Soy muy joven para casarme No hay requisitos Yo Ofrezco Alimentos Mimos Enseñanza Pagar la colegiatura del kinder En el Kiwi kinder Y que vivan conmigo A cambio de Y el todo A cambio de Que sean felices Esos son los requisitos Es lo que yo ofrezco ¿Qué hobbies te gusta hacer? Me gusta mucho tejer Me gusta bordar Me gusta jugar Me gusta cantar Me gusta cocinar Me gusta hacer postres ¿Qué hobbies��? Ya que hay